¡Regresa Mike Tyson! ¡Vamos! Tras 15 años de estar retirado y luego de haber sufrido depresión y adicciones, el conocido boxeador Mike Tyson finalmente ha decidido dar un cambio a su vida. Nada más y nada menos que volviendo a los cuadriláteros. Actualmente, el boxeador estadounidense continúa entrenando para hacer su regreso al mundo del boxeo, algo que se pudo ver reflejado en su estado físico. Tyson aprovechará su regreso para generar fondos tanto para la gente sin hogar, al igual que gente envuelta en adicciones. ¡No creo que se puede llegar a la gente! Mike's face is laying flat on his back. El counter's up to 5, 6, 7, 8. ¡He no se puede! ¡Es todo over! Mike Tyson has won it. ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Qué bonita! Hablando de Mike Tyson, tipo Tyson es el jugo de tipo. ¡Echó todo! ¡Todo! Un knockout de bolos. ¡Joder, boludo!